Maravillosa danza guerrera de los zapis, con todo el aprecio y el cariño a nivel mundial, con los internacionales, únicos y verdaderos, piratas del centro, del país, el novio Jiménez Y para Heidi, producciones, ¿qué dices? Alex Quispe Serano, Francisco Quispe, Ana María Serano Con todo el cariño y el aprecio, para los catorades del año 2013, de la Capilla Tomapata, de San Miguel de Pincha Chupacca ¡Avanza! 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 Para los chaps y patinos residentes en Lima, los hermanos Ronald, Marcos y Jesús Carrizo Patiño, y así la señora primitiva Patiño Vinches. Baila al aire mi garita Párez Castro, la moral de los siáticos 13, en la provincia de Chicotica. Gracias. Gracias. Gracias.